Sí, 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 ya estamos aquí todos reunidos en el estudio de Radio LED con parte del equipo de Japón Hoy así que presento a quienes están aquí presentes nuestra productora Irigoto muy buenas tardes a Marci Polone nuestra asistente de producción, muy buenas tardes Indy Paredes muy buenas tardes y como ha sido desde el inicio con Flor Pisco, muy buenas tardes buenas de nuevo bueno, gracias a todos, aquí está Hugh también en la fotografía y nuestra productora también Wadi Domínguez Okubo en la producción, recién llegada de Jujuy después nos va a contar cómo le fue bueno, y está con nosotros Julieta Gitterman perdón, a quien le vamos a realizar unas preguntas, ¿estás lista Julieta? Sí, sí Juli, bueno Juli vamos con Mar bien Julieta, quería saber ¿qué sensaciones están presentes en vos al generar arte? para mí lo que puedo contar es que la pintura es un oficio como cualquier otro y requiere aprender una técnica y después uno pasa muchas horas pintando y a veces suceden cosas mmm, suceden cosas después podemos hablar fuera de tú bueno, Flor en tu opinión ¿por qué el Sumi-E atrae tanto al público? para mí lo mágico del Sumi-E es la simpleza sería el arte de las sustracciones como que siempre hay que estar midiendo poco a poco y el gesto justo y una pincelada que no tiene vida no se puede resucitar entonces necesita algo muy particular es un arte zen me gusta eso de simpleza es muy típico de Japón ¿no? lo justo y necesario muy bueno, ¿eh? ¿Airi? Juli, ¿crees que hay cosas que solo se pueden representar a través del Sumi-E? y una característica si bien particular es lo efímero busca plasmar como el silencio después de una nevada es ese instante único que va a pasar y entonces eso es muy particular en el Sumi-E buenísimo, buenísimo bueno, ¿y Indi? Juli, ¿cuáles crees que son las principales similitudes entre el yodo y la técnica de Sumi-E? y comparten los cuatro tesoros de la pintura que es el pincel, el papel la tinta y la piedra comparten pintura la técnica la postura y bueno y el trazo único que no se corrige hay pinceladas que son en realidad el yodo vino primero y el Sumi-E tiene muchos trazos que son son muy se ve el origen de la caligrafía como por ejemplo los nudos del bambú o la hoja de bambú muy bien me gustó nos dio ganas de aprender Sumi-E bueno, una lección así breve gracias fuerte el aplauso para aquí Juli muchísimas gracias gracias por las respuestas sí y a a a a a a Gracias.